Con su permiso, Presidenta. Es grato estar aquí esta noche para poder decir que algunos intentos que parecían que tenían alguna mala intención se pudieran corregir. Hay que reconocer, como lo hemos dicho siempre, que a través del diálogo, a través del acuerdo, del poner cada quien su mejor parte y su mayor esfuerzo, se pueden construir acuerdos. Aquí la oposición no viene a pedir nada, ni una sola cosa más que lo que está estrictamente en la ley o lo que en derecho proceda. Y la figura de revocación de mandato, legislada desde el 20 de diciembre de 2019, establecía con perfecta claridad en su artículo tercero transitorio cómo tenía que darse tratamiento a la ley reglamentaria, a la ley federal. Y evidentemente en el dictamen que se tenía previsto pasar al pleno y que parecía que iba a avanzar, pues había muchas inconsistencias, una gran cantidad de cosas, pues que no hablaban precisamente de un ejercicio de revocación y que en algunas de sus partes, además, pues atendían algunos criterios técnicos que dejaban lugar a malas interpretaciones o a dudas. Entonces, afortunadamente hoy estamos ya a esta hora del día, tras muchas horas de las personas que estuvieron participando en esta reunión ininterrumpida desde la mañana hasta ahora, prácticamente las nueve de la mañana hasta ahora, que son casi la una de la mañana del día siguiente, se logra con esa disposición que la oposición siempre ha pedido que se tenga para poder construir los acuerdos necesarios, la posibilidad de llegar a algo que sí se acerca mucho más a lo que es la revocación de mandato. En el planteamiento que se hacía de origen en la pregunta, se establecía claramente una ratificación del mandato y no una revocación como lo establece y lo norma el tercero en aquella reforma constitucional, el tercero transitorio en aquella reforma constitucional. Hoy estamos ante, ya después de todas esas horas de trabajo, de las consultas de un lado o de otro lado, de poder llegar a decir que hay un acuerdo y que sí, que tenemos la posibilidad de decir que hoy se le va a preguntar al ciudadano si quiere, como se establece en la norma, como es el espíritu de la revocación de mandato, si se le revoca el mandato al presidente porque se le ha perdido la confianza. Y eso es exactamente de lo que se hablaba, de poder preguntar con claridad al ciudadano lo que establece la norma constitucional y que no fuera un instrumento para hacer propaganda. Y de esto hay que hablarlo con claridad, con respeto sí, pero con mucha claridad. Ya festinaban por ahí en algunos partidos, precisamente del lado del oficialismo, el poder tener este instrumento para poder hacer campaña a favor de un ejercicio para poder decirle a la gente si quería que continuara el presidente de la República en su encargo. Y no se trata de esto la revocación de mandato. Por lo tanto, lo que terminó por suceder es que hubo sensatez, cosa que reconocemos y agradecemos, pero que pudimos a partir de ello construir algo en lo que muy probablemente este dictamen pudiera salir por unanimidad. Y eso hay que decirlo. Cuando hay, digamos, tolerancia, cuando hay acuerdo, cuando hay ese espíritu de llegar a ellos, pues se puede construir. Evidentemente no es la pregunta que la oposición hubiera redactado, no es la primer pregunta que la oposición hubiera redactado, hubiera sido mucho más clara, más sencilla tal vez. Pero bueno, no se aleja en el espíritu de lo que al final quiere la oposición. Y eso también hay que reconocerlo. Me parece que hoy estamos justo ante aquello que en su origen se legisló en aquel diciembre del 2019. El PAN siempre ha sido un partido que le apuesta a la democracia y que quiere la democracia participativa. Y en este caso estamos hablando de la revocación de mandato. Hoy estamos en posibilidades de decir que acompañaremos esta propuesta como está hecha, porque se admitieron las posiciones que al final, de manera razonada, de un lado y de otro, se pudieron consensar. Y eso es el Parlamento, hablar y llegar a los acuerdos, no solamente enfrentar o dividir. A veces, en muchas ocasiones, se tiene que hacer porque no hay de otra, porque a lo mejor de un lado o de otro no quiero en este momento polarizar en ello, pues simplemente pareciera que la razón no llegara para asistirnos en el encuentro de las ideas. Hoy sucedió bien. Ojalá el inicio en la primera sesión de esta 65ª legislatura sea, digamos, que un presagio de muchos acuerdos que podamos tener para dar las batallas que necesita la población que demos y lograr los acuerdos que merece nuestra nación. Así que gracias a todos los que participaron en esto por su esfuerzo, por su compromiso, por su dedicación en todas las horas que han transcurrido, pero que al final podemos decir a pesar de todo, el tiempo no fue en vano, se logró un acuerdo, hay que reconocerlo y ahora vamos a tener un ejercicio de verdadera revocación de mandato en donde esperemos que salga aquello que la población de México decida y que sean ellos los que en realidad digan si perdieron la confianza de la gestión del presidente y quieren que se vaya, le revoquen de mandato o si al final se decide otra cosa. Muchas gracias.